Me motivó haber vivido estos tres años acá en este club, tan grande, cuando vine con muchas ilusiones. Este era uno de los objetivos, poder cumplir el contrato y hoy más que feliz de poder renovar por dos años más. En la calle, como se hace sentir acá en Rosario la gente, me lo han manifestado, ese cariño y bueno, se agradece mucho porque desde el día uno que me tocó llegar, eso lo sentí siempre. Cuando vine, que de hecho me enteré acá porque cuando me llamó el club ni me fijé en qué situación estaba de la tabla y es una realidad. Para mí era un crecimiento enorme el hecho de poder venir y, como dije antes, afianzarme con esta camiseta. Hoy, si bien gracias al laburo realizado podemos estar un poco más arriba de lo que fue esa situación, me encuentro con la expectativa de, como dije antes, poder estar a la altura de lo que es el club. Renuevan las ilusiones. Cuando vine tenía mucho de eso, de poder afianzarme con esta camiseta. Hoy, como dije antes, si bien pasaron tres años, me sigue sorprendiendo muchas cosas de estar acá. Eso de la gente que dijiste vos, el cariño. Así que bueno, ojalá que podamos hacer un buen campeonato este que recién acaba de arrancar y a pesar de los momentos que ya hemos pasado, que fueron muy buenos y otros no tanto, uno siempre se entrena para poder estar a la altura de esta camiseta.